¡Suscríbete al canal! Las babosadas, que dice este samurai, dice que es un, gamer A mi se me, hace que nada más, se hace wey, ha de estar viendo, porno Tu callate Firu, que se te olvido la biblia, mejor vamos por un six, que ya se le ve la boca, seca al negro Seca siempre, la tiene, pero yo traigo, su chupón Tus, mamadas Firu, pero Robert, el Firu anda de chismoso ¿Y ahora que anda, diciendo el wey? Anda diciéndole, a todo mundo que, mi pito sabe a chocolate Que pinche gracioso, mejor vamos por el six, y planeamos lo de tu despedida Vámonos pues, para ver a Kata y vos lo vamos a llevar, al mandilón este